Por eso, es esa irresponsabilidad, si tú estimulas la responsabilidad, que es una de las herramientas principales del socialismo, por supuesto vas a tener un público y un público creciendo, un público grande, porque la responsabilidad es lo que se debe estimular, para hacer que la gente tenga valor y conciencia de que su esfuerzo tiene recompensa. La sociedad tiene que generar los mecanismos. Tú sabes que uno siempre tiene aquí muchas diferencias con los amigos de uno que son liberales, estructurales o libertarios, y hay que entender la responsabilidad de un Estado. El Estado tiene que facilitar, entre otras tantas cosas, ese estímulo hacia la responsabilidad y velar porque ese estímulo hacia esa responsabilidad tenga recompensa. Recompensa, no solo la recompensa directa con el buen pago o las cosas que se ajustan dentro del esquema de la ley y el mercado, sino la recompensa en la función general de cómo tú vives en tu sociedad, en tu espacio de vida, en tu región, en tu Estado y en tu nación. Encontrar que en la misma tienes no solo los servicios, sino que tienes seguridad, tienes espacio para el desarrollo cultural, tienes espacio para el desarrollo intelectual, tienes espacio para el desarrollo físico, hasta de ocio, de una manera segura. Y para cada una de esas cosas es en donde tiene que estimularse eso y velar porque se cumpla por parte de un Estado. Eso va más allá del hecho de que la gente pueda funcionar por sí misma, como ella sola, para la generación de un gran círculo de todos y de las posibilidades al desarrollo de esto. Eso es mentira, porque hay mucha gente que no sirve. Aparte de que hay mucha gente que no sirve, hay mucha gente que es mala, que viene a hacer daño, que buscan capitalizar el daño. Entonces cuando no existe quien le ponga freno al que viene a hacer daño y agarra a ese que viene a hacer daño, la cantidad de gente que no sirve, la gente buena simplemente no le queda más que reprimirse, ella misma esconderse, ella misma bajar las banderas de lo que es correcto y terminar su vida en el desastre.